muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con las misiones con el modo historia de sonic origins yo creo que ya esto ya sería casi el final no recuerdo me suena muchísimo a que sí pero no recuerdo creo que tal al final vale me está apuntando eso a ver tortuguita me dejas en paz vale me puedo me cago en tu nación hermano es difícil de controlar esta zona no me acordaba yo vamos a limpiar la zona me dejas máquina ahí está vale nos vamos a secar no aunque bueno nos viene bien para conseguir points para desbloquear todo ahora teníamos esta no era la última zona pero sí bastante cerca del final del sony sony 2 creo que era que no me acordaba yo que me podría salir de aquí tío pensaba que me acompañaría y me seguiría what the fuck tremenda troleada absurda que he hecho tío tío la verdad ok dude ok brogui tremenda cagada porque la fucking tile no me sigue tío yo pensaba que sí vale a ver si me sigue ahora por favor vale gracias ok ahora sí más o menos bien perfecto sígueme tais no me jodas está jodiendo tais pero sígueme bien tío vale perfecto ahora sí ahora no vamos a hacer el gilipollas vale vamos a esperar que vaya todo bien vale tengo que recordar cómo se convertía a sónic en super sónic porque es otro logro eh eh what the fuck sígueme tais hasta arriba oa tío que mal que mal se mueve tío, estoy muerto no recordaba tío el movimiento tan tosco tan tosco de del avión tío, de what the fuck no recordaba el movimiento tan tosco del avión tío ojo que esto para la época era una obra de arte os lo digo ya aquí, aquí está ya, ¿no? vale vamos al lío el boss final, no, no puede ser tu puta madre joder tío ok, hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero tío, ¿por qué me tira hacia arriba? ¿por qué me tira con con perspectiva en vez de tirarme bien tío? hay que tener cuidado necesito ya un checkpoint me da pesadilla aquí arriba puede que haya algo sí vale, hay que ir con cuidado recuerdo esto que me tengo que enganchar aquí y ahora se cae solo ok, todo muy bien todo muy todo muy lógico con unas físicas muy naturales y muy en fin, estamos hablando de que es un juego de los años 80-90 finales de los 80-90 por lo tanto las físicas están dentro de una física buena pero, claro acostumbrado ya a madraca voy a ver si ahora ahora tío tremenda mierda hermano voy a pasar ya de la ring y me voy a ir a muerte tío está rayando esta zona ya la verdad que no me parece nada difícil porque no lo es realmente además me dan esto ¿para qué me dan esto? si insta muero es decir, si yo aquí caigo insta muero vamos a ver si ahora no me caigo vale ok gracias necesito un checkpoint ya por favor estoy nervoso necesito un checkpoint ya ahí hay otra hallazgo a la izquierda que quizás probablemente sea por donde tengamos que ir vale necesito un checkpoint me puedo caer tío y tengo miedo vale tengo mucho miedo ahora mismo eso ¿qué hace tío? what the fuck vale perfecto uff me ha asustado vale ya voy más tranquilo tío ya puedo ir más tranquilo ya puedo volver ir destroyer otra vez ya puedo volver ir destroyer que ya tengo checkpoint ahí ahí puede que haya algo si voy para arriba uff casi muero también what the fuck vale al final tío para coger más coin la he liado me ha vertido me deja sentado ahí arriba puede que haya algo voy a hola vale perfecto por donde entrar a ver tío pero ¿qué hago? what the fuck pero ¿qué hago? ¿qué es esta zona que está en plan bug? what the fuck tremenda paranoia y fumada de zona tío ¿qué tengo que ir para atrás? no sé dónde debo ir tío me caigo o me muero lógico joder qué fumada de zona tío qué fumada de zona tío no he muerto ahí de milagro encima qué putada esa zona que directamente aparece ya ahí y pueden morir con ese hippie ¿sabes? ojo vamos a ver vale eso por ahí no hago nada ¿no? no hago nada ¿no tío? no puedo tío no entiendo loco que me dejes vale muy bien es ironía no te sé la ironía es que no entiendo eso no entiendo la finalidad de eso ahí vale y ahora entiendo que tenemos que bajar pero ¿por dónde y hacia dónde tío? no recuerdo una mierda de esta zona tío no recuerdo una mierda de esta zona tío no recuerdo una mierda de esta zona tío me está hiper rayando vale muy bien esto no vale para absolutamente nada ok perfecto cojo esto paso de aquí me voy para aquí ok muy bien vale me da igual esto ya es que ya ni carne ni coin ni leche en vinagre tío no vale ya si por lo menos sé que es así y es ahí claro porque llevamos aunque muertos llevamos ya aquí lo más grande tiempo ¿sabes? ¿what the fuck? vale no me jodas es que quiero coger eso quiero coger esto y me pira aquí ya vale perfecto ahora tengo ahora tengo que esperar a que eso vuelva a salir me falta algo tío me falta algo tío me falta una estantería o algo tío no lo entiendo loco what the fuck me falta ahí como una zona tío ahora sí lo hemos hecho bien vale pero ya no ok estaba claro que yo morí ahí como un campeón perfecto qué manera de morir la más maravillosa me encanta morir vamos a ver a ver ahora a ver si no lo sé ya de verdad que ya no sé lo que hacer vamos a esperar la próxima salida vale me tengo que esperar aquí tío por cojones loco vale ahora que los timings básicamente los timings eran una mierda no era otra cosa por eso no era capaz de subir tío joder vaya zona más telita telita con la zona amparo telita con esta zona tío hombre menos mal vale qué hago no recuerdo nada de aquí ok gracias ¿qué hacía con esto? vale no aquí moría ¿no? no recuerdo vale 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 estas zonas eran como muerte garantizada yo estoy en la mierda yo estoy muertísimo me he muerto con muerte vale ya sé lo que tengo que hacer ahí por lo menos algo que sé que tengo que hacer porque vaya vaya misión que me ha dado tío ¿aquí puede que haya algo atrás? no vale vale con 7 coin me debe de valer bueno 7 no tengo 11 perfecto me debe de valer vale tío si me lo quita eso estoy jodido ok me lo vuelvo a quitar no es que lo malo de estos niveles en estos niveles de sony todos todos hace falta que te quiten algo de vida que te den casi un toque es que no puede ser que empecemos ya así tío vale va claro que me da pero tengo que coger esa coin vale lo llamo coin pero realmente es ring vale espero que no haya ningún boss más porque si no es tira la mierda se pira ¿no? vale ¿otra vez? no dime que acabo ya dime que acabo ya porque no tengo ni una ring este es el final no, no puedo hacer nada no estoy haciendo nada no me dejas hacer nada tío vale sí es la última como la última zona ¿no? llegando a la última zona ¿no? vale bueno vamos al lío con este primero vamos a ir en plan ansia ¿vale? podría haberle dado uno más voy a esperar el que me preocupa el que me preocupa es el segundo probablemente bueno probablemente no el que me preocupa es el de ahora me preocupa muy mucho me preocupa muy mucho porque cualquier toque te revienta tío hay que darle un toquecito y correr vale vale hay que darle un toquecito y correr muy mucho ¿vale? cuidado con la garrita esa que las lanza siete para atrás crack máquina fira vale gracias pero agradezco bro no me tiré nada raro no me jodas la partida ¿vale? que ya estoy hasta los huevos de tu zona maravillosa what the hell vale perfecto vale me gusta salte salte del piso wey vale vale perfecto esta zona parece que no viene a por mí pero échate para atrás ¿vale? no me agobies no me agobies que sé que te vas vale prontito échate para atrás vale hay que darle varios toquecitos cuidado que tira eso vale salta de nuevo vale hay que tener cuidado que así la lío pero le tiene que quedar uno o dos ya está no viene se va vale perfecto tengo las manos ahora mismo como si estuviera bregando hay un toque más vale estoy tan lejos que no llegaría perfecto ¿cuántos toques te tengo que dar? no tengo ninguna coin estoy en la mierda por favor dime que es solo un toque más que no me vas a matar por favor ahora dime que ahora no me vas a matar ¿vale? cuando ya tengo el 90% hecho ¿vale? ¿cuántos toques te tengo que pegar? oh mamá pero si te he pegado ya por lo menos 7 ¿no? es que me has gobiado con un cangrejo en un cubo os lo digo ya ay dios mío vale vamos corre Sonic más agobiado más agobiado vamos y más liado que la pata de un robano ¿sabes? uff el trabajito ha costado tío no tanto trabajito como sufrimiento ¿sabes? chau no tanto trabajito ¿sabes? chau ¡Gracias por ver! 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 No podemos, pero yo creo que ya tiene que ser... No recordaba cómo se conseguían las gemas aquí, ¿eh? En el Sony este, tío... ¿Vale? ¿Vale? Ahí está, Nugget? ¿Qué haces, loca? ¡Te reviento! ¡Ah, cómo le cuentan las mentiras, ¿sabes? Y luego le cuentan las cosas al revés? Y luego le cuentan las cosas al revés, en plan... Nos vamos a liar y te voy a ayudar... Comienza Sonic and Nugget... Ahí está... Ahí está Super Sonic... ¿Automáticamente se convertía? No te creo... No lo recuerdo... No lo recuerdo cómo era, tío... Sería al conseguir todas las... Estos, ¿no? Bueno, gente, pues vamos a darle por aquí en el próximo vídeo... En el próximo vídeo... Ya empezamos con Sony 3... Y vamos a muerte... Así que vamos al menú principal... Vamos a ver cuánto nos queda más o menos... Llevamos ya el 71%... Ya le queda poquito... O una horita, horita y media quizás... No lo sé... Pero nos vemos en el próximo vídeo... Muchísimas gracias a todos... ¡Adiós! ¡Adiós!